Mi reino a tus pies y tal vez la memoria es ¿Qué tal? Soy Sole Jiménez y quiero decir que para mí ha sido un verdadero placer colaborar en el disco de David Escamilla. Me parece, por lo poco que he oído, me parece que va a ser un disco precioso. Desde luego la canción que me llegó me parece una historia muy bonita. De tu soledad, del verano que te vi, mi amor, solos en la arena, una luz que quema, nada más secreto que... De no atreverse a dar el paso a veces nos hace que nos perdamos muchas oportunidades. Así es que me parece una bonita reflexión y una bonita canción que me ha gustado mucho, mucho cantar. Además que está el maestro Kifus también en el proyecto, cosa que es símbolo de máxima calidad. Mucha suerte con este disco, David, y en fin, aquí me tienes para lo que quieras. Un beso muy grande. Gracias por ver el miedo a perder.